Vamos directamente a Guatemala City. La vida jurídica del proceso llevó 16 años y fueron 35 años que ocurrieron los hechos. Pues es emocionante. Es de verdad algo muy especial en la vida. ¿Puede hablar de su larga búsqueda de la justicia durante casi cuatro décadas? En primer lugar, yo salí de Guatemala en un exilio forzoso. Desde que salí al exilio, yo prometí a mi padre, prometí a la memoria de Guatemala que lucharía contra la impunidad. Y es lo que he hecho precisamente. Durante año con año, día con día, me dediqué a juntar el expediente, a reservar las evidencias y armar todo, la verdad de la gente. Yo creo que lo más importante es la memoria de las víctimas, es la verdad. Teníamos que acreditar la verdad. Y primero la verdad, porque nos han dicho mentirosos, han denigrado la memoria de las víctimas, han dicho que se han autoinmolado. Y ahora queda en el tribunal muy claro la responsabilidad tanto de García Redondo, pero también del Estado. Hay una responsabilidad del Estado en esta masacre. Vamos a ir a esta cuestión del Estado, ya que el mismo Tribunal de Justicia está juzgando al general Ríos Montt, a pesar de que el juicio ha sido pospuesto. ¿Puede hablar sobre la importancia de todo esto? Sí, yo creo que ahora hay dos sentencias. La sentencia de la masacre de la Embajada de España, que ustedes oyeron ayer, pero también hay una sentencia condenatoria al general Ríos Montt. Bueno, ambos casos todavía tienen muchas dificultades, tienen muchos procesos. En el caso de Ríos Montt, la Corte de Constitucionalidad cometió una ilegalidad. La discusión que hay actualmente no es legal. Rompió todos los procesos que tenía que cursar y por eso hay una dificultad jurídica. Todo lo que quieren es impedir que la sentencia quede firme. Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, ¿considera usted a Estados Unidos responsable, además de a su propio gobierno del momento, al gobierno de Guatemala y a los militares? Sí, totalmente. Hay mucha documentación de la Guerra Fría, hay mucha documentación de la participación, incluso el arma que se usó en la Embajada de España para quemar esa embajada, pues realmente es de dudosa procedencia. Vamos a continuar documentando. Hay una responsabilidad del Estado y hay una responsabilidad de Estados Unidos.